Buenas tardes, bienvenidos a la sesión del día de hoy de la Cátedra Abierta de Filosofía. Les presento de parte del profesor Andrés Aldarriaga sus excusas, no puede estar hoy en la sesión porque está con problemas de salud, ya retornará el miércoles que viene. Hoy tenemos la sesión que se cambió, como ustedes tienen la programación lo saben, había una sesión en octubre donde se presentaba Simón Puerta que es el expositor de hoy y él intercambió su sesión en fechas con los profesores Juan David Piñérez y Alexander Incapié. Entonces hoy tenemos la sesión correspondiente a la de Simón Puerta que además de ser estudiante del doctorado en filosofía, está haciendo su tesis con el profesor Andrés Aldarriaga, es también profesor del departamento de antropología y además de eso su formación de base es como antropólogo. El título de la presentación de hoy es la teoría del etos barroco de Bolívar Echeverría. Los dejo entonces en compañía de Simón y al final ya retornamos con preguntas. Gracias Simón. Bueno, muchas gracias a la profesora Liliana por el espacio y a ustedes por estar acá. Lo que yo quiero hacer es un poco plantear una hoja de ruta de una manera posible, entre otras, de hablar de lo que se podría entender como la producción de sujetos en América Latina. Esto no de manera aleatoria o abstracta, sino de manera muy específica a partir de un concepto que vengo trabajando en el trabajo de grado, que es el de etos barroco y que es un concepto ligado a un autor muy particular que es Bolívar Echeverría. Entonces lo que yo quisiera hacer hoy, digamos en términos de desarrollo de ese concepto, para hablar de ese tema en particular, es desarrollar un poco la idea de Echeverría, plantearles a ustedes ciertas discusiones que son propias de ese concepto y alargarlo hacia otras posturas dentro de la filosofía latinoamericana que enriquecen y de pronto permiten ingresar a ciertas aristas de ese concepto que tal vez no quedó muy desarrollado en el autor Echeverría muere en 2010 y digamos que su muerte deja una obra inconclusa de manera bastante trágica porque empezaba a perfilar una discusión muy valiosa. Entonces empezaré con Echeverría, desarrollo con otras discusiones y a partir de eso entonces ya les propondría establecer una discusión. Bueno, yo empezaría por plantear algo así como un orden de cosas, además de lo que les decía. Me interesa mucho que acá se entienda una relación que permite profundizar en el tema. El etos barroco se debe entender sobre todo como una disposición frente a la modernidad imperante, frente a la modernidad capitalista, una disposición o una forma de proceder y una forma de actuar respecto a esas condiciones objetivas de la modernidad capitalista, una de varias además, no la única posible, incluso ni siquiera tal vez la mejor, pero la que le interesa valorizar a Echeverría para dar cuenta de una forma específica de, digamos, de etos histórico en América Latina. Para entender el etos barroco, que sería una figura posible de la modernidad, una disposición posible frente a la modernidad, en términos ubicados, localizados para el contexto latinoamericano, habría que ligarlo con el concepto de mestizaje. Y de ahí el texto que les propuse de lectura, el de Malintzin, La Lengua, y que me permite a mí desarrollar algunos puntos al respecto. Iniciaría planteándoles que en ese sentido no entiendo de ninguna manera y no creo que se pueda hacer, sobre todo para hablar de etos histórico, de un mestizaje biológico meramente, que se reduciría a un plano genotípico y fenotípico, que efectivamente daría cuenta de ciertas dinámicas sociales, pero que no, digamos que por sí mismo no tendría mucha fuerza. Entonces, no entiendan mestizaje en esa matiz biológica. Igualmente les diría respecto a lo que se entiende tradicionalmente por mestizaje cultural, es decir, por una caracterización étnica, donde se empiezan a generar ciertas combinaciones o aleaciones de características culturales de los grupos. También, digamos, es una figura que no dice mucho, yo diría es muy neutral, o sea, no permite dar cuenta de un problema particular del mestizaje en América Latina. Yo creo que si vamos a hablar del mestizaje y si lo vamos a ubicar directamente en la región, habría que hablar de mestizaje como mediación colonial, como mediación colonial de la experiencia social latinoamericana. Solo de esta manera encuentro que tiene valor la discusión respecto al etos barroco, precisamente porque ubica, no en un contexto cultural que podría ser abstracto, no en un contexto biológico que también podría ser abstracto, sino en unas situaciones históricas muy determinadas, donde todos los procesos de constitución de los sujetos en América Latina están mediados por una experiencia común, o sea, la situación colonial. Entonces, permite desarrollar la figura. Hay una dependencia, hay una dialéctica muy importante entre el proceso latinoamericano del mestizaje, con todo lo que implicó, digamos, un proceso obviamente estructuralmente violento, un proceso que tuvo elementos biológicos, que tuvo elementos culturales, que también implicó una figura de violencia respecto a los haberes de los distintos grupos amerindios, y el etos barroco como, digamos, una forma de padecer y sobrevivir la modernidad, que en esa ubicación dentro del fenómeno social del mestizaje, pues adquiere unas figuras particulares. Entonces, les propondría que inicialmente lo miráramos en términos de el mestizaje como fenómeno histórico, como, digamos, proceso social, y el etos barroco como forma subjetiva, o digamos, forma individual en la que se encarna ese proceso histórico del mestizaje. Por ejemplo, es que podría ser una forma de ingresar al tema, pues, bastante sugerente. Con quien quiero desarrollar la idea, si bien no es el único que habla de lo barroco como tal, es con Bolívar Echeverría, como les decía. Echeverría es un personaje muy interesante, porque es un tipo que participó de mucho tiempo de una serie de discusiones en la UNAM, y en lo que se entiende como la filosofía crítica latinoamericana, alrededor de toda esta idea de cómo entender la experiencia americana y cómo entender la particularidad americana. Echeverría es ecuatoriana, él es de Río Bamba, él es del 41, como les decía antes, muere en 2010, deja una obra inacabada muy importante, hizo parte de los procesos de la UNAM en filosofía, y tiene una obra de largo alcance, donde su preocupación no podría ver, que comienza con Heidegger y Sartre, y que avanza hacia Marx, y de Marx adquiere ya unas características específicas, por un lado, el trabajo de la teoría crítica de la escuela de Frankfurt, sobre todo de Walter Benjamin, por otro lado, una idea de teoría de la cultura, que es donde él va a empezar a fijar los trazos para lo que él va a llamar del etos barroco latinoamericano, una filosofía ya así muy anclada en el contexto de América Latina. Lo que va a defender Echeverría, en un amplio sentido, es que la modernidad no es una sola, o más bien la modernidad se tiene que entender como un acontecimiento múltiple, y dado que es un acontecimiento múltiple, hay que dar cuenta de que no es ni unívoca, ni homogénea, y que en ese sentido permite formas de ingreso y de salida de la misma, no en términos de que haya algo más allá de la modernidad, sino que se permite, en el proceso de la modernidad mismo, generar unas disputas respecto de lo dominante, del plano dominante de esa modernidad. Ese sentido múltiple de la modernidad, o entender la modernidad como acontecimiento múltiple mejor, permite entender que no hay algo así como un proceso lineal que se pueda seguir, sino que hay múltiples formas de la modernidad que han perdido, que han sido vencidas por la forma dominante de la modernidad, que tiene unas características que Echeverría trata de establecer, él habla del honor europeo, de lo calvinista, muy ligado a la teoría de Max Weber, de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, una modernidad muy ligada a un elogio del productivismo y la valorización del valor en términos de Marx. Y Echeverría va a encontrar que esa forma específica en que la modernidad se aparece en un momento contemporáneo, la modernidad triunfante, la modernidad capitalista, implica una contradicción insalvable, que es la que va a permitir la reflexión filosófica respecto a ella. Él va a hablar de la modernidad descindida entre dos principios estructuradores que son divergentes, que no se logran acoplar, no logran armonizar, un principio, una lógica natural, muy ligado al concepto marxista de naturaleza, y una lógica capitalista. Estos dos principios estructurales, para Echeverría, darían a entender el porqué la modernidad es una modernidad contradictoria, e incluso cómo lo que uno encuentra en el proceso actual de modernidad es, según él acusa, un autosabotaje. O sea, una modernidad que se sabotea a sí misma, una crisis civilizatoria, pues lo va a plantear él en ese sentido. Cuando se habla de lógica natural, como uno de esos dos elementos en contradicción, se está hablando de, él lo entiende como la reproducción del mundo de la vida, como un plano de la realidad social que privilegia la experiencia cualitativa del mundo, lo que en términos del marxismo se llamaría los valores de uso sociales, la primacía de los valores de uso sociales, y efectivamente el principio organizador es el cualitativo. En el texto de Malitzín, La Lengua, en el cierre del texto en su apéndice, él daba unas puntadas alrededor de eso, como tratando de plantear un poco qué es lo que estaba en choque, ¿cierto? en ese proceso entre Cortés y Moctezuma. No era una mera cuestión de una postura diferente, incluso contradictoria, frente al mundo, sino una distancia insalvable entre cómo se valoraba el mundo como tal. La lógica capitalista, por su parte, habría que entenderla en términos de un autocontenido, un todo autocontenido, que lo que plantea o lo que privilegia es un principio cuantitativo de valorización del valor. O sea, lo que nosotros entendemos en términos de, digamos, el carácter mercantilizado en el que se empiezan a establecer las relaciones sociales, ¿cierto? Efectivamente, Echeverría está tomando como punto de partida el proceso de conquista y de colonia americanas, lo cual no quiere decir que ya para ese momento esas figuras del capitalismo estaban completamente realizadas, y esas lógicas estaban completamente realizadas, pero lo que hay es un proceso de pugna de tensión que efectivamente tiene unos ganadores y unos perdedores. Echeverría va a hablar en ese sentido de un autosabotaje de la modernidad, precisamente por la subsunción de ese plano cualitativo de la experiencia a una reducción a ese elemento cuantitativo, de valor de cambio, de valorización del valor, que se puede evidenciar rápidamente en las maneras en las que los proyectos con los que llegan todos estos invasores a América rápidamente se empiezan a caracterizar como proyectos individualistas de acumulación, de, digamos, acceso a la explotación del otro, ¿cierto? Directamente de procesos de esclavitud india y luego cuando no eran suficientes o cuando estaban ya dañados o completamente enfermos, negros también. Entonces, digamos que es un perfil que rápidamente en América cobra mucho sentido y que en el momento en el que se empiezan a dar de manera consolidada los procesos sociales de la colonia, incluso los pasos a los republicanismos latinoamericanos, ya ese elemento de primacía de la valorización del valor está completamente instalado. Esa lógica capitalista que les mencionaba está completamente instalada. No se logra o no se da, plantea Echeverría, la forma social natural del proceso de reproducción social, que era un poco lo que planteaba Marx en esa idea de una lógica natural, una forma social natural del proceso humano que estaba muy ligada y dependía de entender el proceso de trabajo como uno socializador y para la sociabilidad humana. Bueno, Echeverría va a desarrollar esta idea de la modernidad múltiple y va a establecer o va a tratar de sugerir, digamos que inicialmente en términos metodológicos, pero luego le va a ser muy útil para poder tratar de conceptualizar y expresar que sería algo así como un netos latinoamericano, una experiencia latinoamericana de esa modernidad global, mundializada del capital, y él va a plantear inspirándose en la teoría del arte y en la historia del arte que la modernidad ha permitido, la modernidad capitalista contemporánea ha permitido sobre todo la supervivencia de cuatro formas distintas de etos histórico. El plural, él lo plantearía como los cuatro etes de la modernidad. Echeverría va a hablar a propósito de la teoría del arte de un etos realista, predominante, calvinista, sería como el, digamos, la figura más realizada de la modernidad capitalista, la modernidad que se realiza en su proceso de autosabotaje, un etos romántico, un etos clásico y un etos barroco. Las categorías son categorías de la teoría del arte y Echeverría las trata de entender como procesos históricos y culturales que permiten caracterizar disposiciones respecto a esa situación moderna. Uno podría entender algo así como una gradación de disposiciones o etos históricos más afines y más afirmativos respecto a esa forma capitalista de la modernidad y disposiciones o etos históricos menos afirmativos respecto a esa modernidad. De hecho, para Echeverría el etos barroco vendría a ser una alternativa, o sea, una alternativa histórica, no lograda ni mucho menos, de hecho, muy problemática. Uno podría ver, por ejemplo, eso en los populismos latinoamericanos, sería algo a desarrollar, pero efectivamente una alternativa de un planteamiento, una forma de comprender distinto el proceso histórico de la mundialización capitalista. Echeverría va a plantear en términos generales que el etos realista es el predominante, incluso él va a desarrollar algunas figuras muy interesantes sobre la modernidad americana y el American Dream y aquí va a estar realizado, consolidado, ese etos realista y los etos romántico, clásico y barroco serían formas contradictorias, fallidas de ese mismo proceso afirmativo. Ninguno niega la modernidad capitalista, el punto no es ese, más bien son formas en las cuales se acepta o se capitula frente a ese proceso tan autoritario, tan total. El etos barroco vendría a ser la forma menos reconciliada si se quiere con ese plano de la modernidad y en ese sentido uno que para Echeverría cobra mucho valor. En términos generales el etos barroco habría que verlo además como uno que no es propiamente latinoamericano o habría que situarlo directamente en otro contexto histórico en la Italia renacentista precisamente luego de digamos un momento inicial del renacimiento más clásico si se quiere el plano barroco vendría a establecer una posible caracterización de un etos histórico que es lo que le interesa al filósofo ecuatoriano lo que pasa con ese etos barroco ubicado históricamente en esa Italia del 16 contextualizada pues en esa figura artística y cultural de la época es que el traslado del concepto de un plano artístico a un plano sociológico le permitía encontrar unas similitudes y unas formas de entender esas formas específicas en que lo latinoamericano se empieza a concebir y esa figura tan particular del mestizo se empieza a desarrollar en el caso latinoamericano lo que va a desarrollar a propósito Echeverría en esta figura es que la modernidad barroca de América en ese orden de ideas va a implicar entender que en un momento determinado entre los siglos 16 y 17 dado el violento proceso de colonización van a ver por un lado unos grupos amerindios que van a ser expulsados hacia regiones inhóspitas y digamos que algunos sobrevivieron de esa manera durante mucho tiempo ahora tratamos de decir que en la constitución de los estados nación latinoamericano que eran territorios baldíos hablamos de resguardos indígenas hablamos de una serie de rutas para oficializar y normativizar esos procesos culturales particulares y de huida de los enclaves blancos pero por otro lado Echeverría va a plantear que algo así como el mestizaje fue una estrategia particular de los indios que no son expulsados hacia estas zonas inhóspitas sino que permanecen en las ciudades una estrategia forzada obviamente no se puede tomar algo así como algo que hubiera sido el mejor escenario posible pero como estrategia de supervivencia Echeverría va a encontrar que el mestizaje va a implicar para el indio una posibilidad inaudita de mantener inherente en su propia personalidad una contradicción que de otra manera no puede sostener miren como plantea la figura dice él modernidad lo barroco jugando a ser europeos imitando a los europeos poniendo en escena lo europeo los indios asimilados montaron una representación de la que ya no pudieron salir y que es aquella en la que incluso nosotros nos encontramos todavía una puesta en escena absoluta barroca la performance sin fin del mestizaje mestizaje y barroco entonces acá quieren una relación muy particular en el contexto latinoamericano que además es heterogéneo pues tampoco estamos hablando de una situación igual ese no es mi punto es más bien una solicitud conceptual para poder hablar de América Latina cierto de todas maneras no es para nada homogénea y lo que empieza a aparecer son unas unas formas sociales y unas formas de acceder a los espacios legítimos de la sociabilidad hispanoamericana y también lusoamericana donde el indio deja de ser digamos una inmediata víctima si se quiere y empieza a padecer la modernidad pero sin morir en el intento si se puede decir de esa manera entonces aparecen unas formas particulares de la cristiandad entonces aparecen unas formas particulares del arte entonces aparecen unas formas particulares de la política como en el caso guaraní con los jesuitas entonces lo que está planteando Echeverría es más bien que el mestizaje como estrategia de supervivencia de los indios ha permitido la supervivencia no sólo de ellos en términos físicos sino de ciertas contradicciones inherentes a unas formas de pensar que nunca nunca se armonizaron o sea que sería una ficción plantear que el mestizaje se puede entender como mezcla armónica que da un tercero digamos autocontenido o cerrado pues como tal ni mucho menos esa no sería la figura un ejemplo que da el autor para desarrollar esa idea es la de la modernidad mexicana Echeverría va a plantear a partir de esta figura del etos barroco latinoamericano que la región América Latina es una que que está en constante tensión entre lo moderno y lo antimoderno hay algo así como una personalidad múltiple o un doble sentido siempre de la forma en la que estos contextos culturales se entienden esta figura de modernidad y antimodernidad él la trata de ver en el caso mexicano que fue el caso que estudió desde los 70 llega a México y hasta el final de su vida lo usa como campo como campo de estudio como caso específico de trabajo como muchos otros y Echeverría va a hablar de la modernidad mexicana como una cuádruple como una donde hay cuatro méxicos enfrentados va a plantear él de alguna manera estaría obviamente el México de la modernidad capitalista el México afirmativo de la modernidad capitalista de la mundialización capitalista que entiende acepta y celebra su acceso dependiente a la modernidad que está ligado a los procesos de tratados de libre comercio y que uno tendría que ver que desde el 89 cuando el PRI baja por primera vez desde la revolución del ejecutivo mexicano se agudiza mucho esta figura de la modernidad capitalista mexicana empieza un proceso agudizado ya estaba pero acá digamos que se agudiza de neoliberalismo de post nacionalismo mexicano y eso tiene como resultado una actualidad mexicana tan particular tan violenta con el problema radical del narcotráfico y las fronteras en segundo lugar hablará de lo que él llama con la antropología mexicana sobre todo con las figuras de Roger Bartra de Guillermo Donfil Batalla de lo que se ha entendido como el México profundo que es un México guadalupano e indígena y que mantiene esta figura en términos muy fuertes y es una figura antimoderna que es sobre todo anticivilizatoria en el sentido de que plantea Echeverría estos grupos se empiezan a cuestionar si la técnica occidental si era un reemplazo suficiente para la técnica mágica que propició mucho tiempo la reproducción de sus propios digamos de sus propias sociabilidades y de sus propios procesos sociales hay algo así como un descreimiento de la técnica occidental de la forma capitalista de la técnica y este México profundo trata de regresar de manera muy paradójica a ciertas figuras agropecuarias a ciertas figuras religiosas arquitectónicas muy ligadas a otro uso de la técnica como tal el tercer México según Echeverría para redondar un poco mi ejemplo es el México barroco que no es anticivilizatorio sino que es antirrealista es decir está contra el etos triunfante de la modernidad está contra aquella disposición frente a la modernidad capitalista que lo afirma de manera radical y lo celebra y se realiza en ese proceso celebratorio de esa forma particular y ganadora de la modernidad el México barroco es entonces un México plantear a Echeverría en términos amplios melancólicos digamos que entiende el carácter trágico de su posición la malintín un poco representa esa figura trágica la utopía el intérprete lo llama Echeverría y el autor planteará el filósofo planteará que es sobre todo una una disposición un etos que va a privilegiar los ámbitos festivos de la existencia frente a los ámbitos productivos de la existencia y que precisamente de esa manera de manera contradictoria y sin negar la modernidad capitalista va a tratar de mantener una ambigüedad respecto a ella ¿no? el cuarto México sería el México digamos contestatario también un antimoderno que ya no sería ni anti-civilizatorio ni anti-realista sino que sería anticapitalista digamos el México por ejemplo de los movimientos comunistas el México que tiene un malestar directo frente a la política de la modernidad capitalista y lo que va a plantear Echeverría de manera muy interesante es que sí lo que estoy planteando es que hay tres formas antimodernas en la modernidad mexicana pero que precisamente por delatar el carácter pseudo-moderno de la modernidad capitalista es decir que no cumple con aquellos elementos humanos que trae consigo el proceso de modernidad resultan siendo tres fenómenos promodernos o que de alguna manera en un proceso crítico de la modernidad tratan de revelar el carácter falso de ese proceso de modernidad ¿no? esa idea de la puesta en escena absoluta es muy importante en Echeverría porque es algo que va a funcionar en muchos niveles y es algo que ustedes ya pudieron leer un poco de alguna manera en la figura de la Malintzin como tal Echeverría va a insistir mucho en que dada la impotencia del etos histórico de dejar de vivir la modernidad capitalista de ser un padecedor de esa modernidad lo que hay es siempre una reivindicación de segundo grado una reivindicación no en los planos directos de la agencia política sino en los planos indirectos de la misma en ese sentido siempre va a haber algo plantea Echeverría como una legalidad paralela ¿cierto? en los procesos latinoamericanos como tal hay un sacrificio aceptado amerindio de unas formas particulares de concebir el mundo pero al mismo tiempo algo así como generando un palimpsesto o generando unas lógicas paralegales a aquellas de la modernidad capitalista en las que se inscribieron generan unas dinámicas que la contradicen que mantienen más bien un escenario en tensión más que un escenario armónico o un escenario reconciliado que sería como la figura el caso de Malintzin es muy paradigmático porque la Malintzin de hecho ustedes antes me imagino que mínimamente habrán escuchado de ella como la gran traicionera la Malinche la traicionadora de estos grupos mexicas frente a Cortés su historia es muy compleja en realidad es una niña que desde muy temprano es evangelizada es convertida es hispanizada y por cuestiones de la vida por su misma por su misma como se diría por su misma capacidad de persuasión termina siendo la intérprete de un proceso de negociación completamente trágico entre Cortés y Moctezuma un proceso trágico más o menos entre 1519 y 1520 que tiene como resultado el proceso de aniquilación y de genocidio y de etnocidio mexicano ya bastante claro en esos términos lo interesante y la razón por la que Echeverría usa esta figura de la Malintzin para ejemplificar qué es eso de lo mestizo latinoamericano o cómo se tendría que entender esa disposición barroca y esa actitud melancólica a la que me he referido es porque Malintzin no es tonta y ella de entrada entiende la situación trágica en la que está el malentendido es inevitable o sea la traducción directa inmediata la traducción literal si es que acaso eso es una forma posible que no creo hubiera implicado un desenlace más rápido de la guerra pues del genocidio por eso ella opta de manera muy paradójica por lo que Echeverría va a llamar una alteración comunicante a la hora de generar ese discurso de mediación entre esos dos opuestos en disputa como tal lo interesante es que en ese orden de ideas el interlocutor o para quien estaba destinada esa traducción esa intervención de la Malitzin no era ni para Cortés ni para Moctezuma ella de antemano debe prefigurar plantea Echeverría un tercero que todavía no aparece o sea como digamos proyectar un tercero en el que de alguna manera pueda sobrevivir ese mundo subsumido mexica amerindio más en general y ese mundo victorioso hispano que efectivamente triunfa hay una disposición plantearía yo en términos de la teoría de Frankfurt Echeverría insisto está muy afincado en esa en esa en esa jerga a la hora de plantear todo su discurso ella está en una disposición utópica bastante bastante paradójica donde lo único que puede hacer es esperar lo malo y sin embargo intentarlo bueno como lo planteaba el último Horkheimer el Horkheimer de anhelo de justicia no hay otra cosa que hacer en ese sentido la figura de Malintzin no es solamente contradictoria y paradigmática de una actitud ambigua latinoamericana sino que efectivamente antecede aquello que sería una mentalidad obviamente guardando las particularidades muy generalizada del proceso de mestizaje y de estos individuos que padecen esa forma de modernidad desde esa condición mestiza o sea de supervivencia de supervivencia de lo indio como tal yo les quisiera dar otro ejemplo en este mismo sentido pero de otro elemento Echeverría va a tratar de entender esta cuestión este fenómeno particular del etos barroco mexicano ¿cierto? desde el catolicismo guadalupano no se va a extender mucho desgraciadamente me imagino que era algo que continuaba en ciertas rutas de su pensamiento pero lo que nos deja es una idea muy sugerente de cómo él entiende esa idea de la de la performance de la teatralización de la paralegalidad que se constituye a partir de la transfiguración de los códigos vencedores miren como lo dice Echeverría como se ha repetido tantas veces el catolicismo de los mexicanos es un catolicismo especial un catolicismo no sólo mariano sino guadalupano a lo que si se mira bien es indispensable añadir que lo guadalupano de este catolicismo no parece traer consigo solamente una alteración superficial idiosincrática y por tanto inofensiva del catolicismo dominante no parece consistir solamente en un uso peculiar del código católico ortodoxo que pese a ciertas divergencias lo dejaría intacto sino por el contrario en un uso del mismo que implica la introducción en él de fuertes rasgos de una idolatría que no por vergonzante es menos substancial o radical pues trae consigo la configuración de un catolicismo alternativo señala él que no se atreve a decir su nombre o al que no le conviene decirlo entonces esta figura de lo guadalupano va a servir como una una de varias formas que el autor trata de plantear para ejemplificar a qué se refiere yo lo he tratado de nombrar como algo así como una forma oblicua solapada mentirosa de resistir cierto de generar unos procesos de resistencia de sublimación de ciertos contenidos culturales que de otra manera dejarían de existir y la figura de la guadalupe como muchas otras vírgenes latinoamericanas apela a esa figura ambigua idólatra cierto que nunca renunció completamente a una consideración digamos sí barroca o sea precisamente ahí es donde la figura empieza a cobrar sentido en esos términos como tal Echeverría va entonces a privilegiar para la comprensión de lo que sería el etos barroco un ámbito de la existencia humana que no es propiamente aquel donde está fincada la forma capitalista de la modernidad no se va a referir por eso a la existencia productiva del ser humano a la reproducción de ese etos protestante ese eto realista en la cotidianidad sino que él se va a referir sobre todo y le va a interesar ese ámbito de la cultura que es su existencia lúdica estética festiva que así mismo está implicando los ámbitos del juego de la fiesta y del arte que siempre permiten un cambio en el orden de las prioridades de digamos respecto a cómo actúa el individuo la prioridad es algo así como ociosa si se quiere no productiva se desliga así sea por un momento de la inmediata reproducción de una lógica muy fuerte muy consolidada de orden productivo entonces esta figura va a ser muy fuerte sobre todo privilegiando esta clase de ámbitos por eso el religioso va a ser uno muy fuerte por eso el artístico también acá les voy a presentar una figura de lo artístico a propósito de lo que me quiero referir y también el ámbito de lo lúdico y de lo festivo en un sentido muy general como esas formas en las que se generan sincretismos en las que se generan esas ambigüedades en el mismo discurso católico en las que se generan esos procesos también ambiguos de constitución de los momentos de celebración etcétera esa clase de figuras él va a hablar por ejemplo de la necesidad en esta clase de ámbitos de la experiencia de construir el mundo moderno como teatro algo así como desdoblarlo dar cuenta de él en una forma que él mismo no permite pero que está o sea la insistencia en un plano no unidimensional de lo humano pues sería una forma de decirlo y sería precisamente una forma melancólica porque trata de revitalizar los valores de uso sociales de las cosas sin lograrlo realmente pues sin acceder realmente a ellos no puede o sea efectivamente la forma capitalista ganó no se trata de eso no se trata de una redención de lo humano sino de una forma de recordar que algo se perdió cierto es un constante insistir en un elemento del humano que no aparece en las formas afirmativas del discurso público y el discurso político eso no lo puede ver en términos perdón de la estetización barroca que es como aparece mucho la figura artística y como Echeverría lo trata de desarrollar para este concepto de lo barroco Echeverría va a partir de la definición de adorno de la teoría estética de adorno sobre todo por algo que le va a llamar mucho la atención de esta definición y es la forma como la que Adorno trata de ubicar la forma barroca del arte como una que de manera muy paradójica invierte lo decorativo y lo esencial o sea como una que se entiende a sí misma donde aquellos elementos que antes aparecían como secundarios marginales periféricos a la obra de arte de repente adquieren algo así como sus propias leyes sus momentos de autonomía y en ese sentido la obra de arte deja de estar fácilmente delimitada bajo algo así como un estilo clásico o un estilo anticlásico un estilo naturalista un estilo antinaturalista sino que precisamente lo que va a propiciar el barroco es una sugerencia de subversión de los órdenes en los cuales se valora una obra como tal cierto eso es un poco la figura él lo va a tomar de ahí adorno lo llama la decoración absoluta cierto y va a ser precisamente ese plano incluso a veces los marcos de los cuadros cierto y no el cuadro mismo que adquieren su propia autonomía artística cierto Echeverría lo va a desarrollar de una manera muy interesante porque entonces él lo que va a hacer es coger esas propiedades con las que se ha definido en la teoría del arte el concepto de lo barroco y trasladarla al plano sociológico de un netos histórico de una disposición particular para asumir la condición de la modernidad la condición contradictoria de la modernidad y lo que va a defender es entonces sobre todo unas revalorizaciones de unos ámbitos que la 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 modernidad victoriosa digamos asume como secundarias como innecesarias como deficitarias etcétera etcétera de ahí que Echeverría hable mucho de lo que es la modernidad realmente existente la modernidad capitalista y lo que sería una modernidad potencial y que estas formas como las del etos barroco permiten todo el tiempo recordar o por lo menos señalar pues indicar de alguna manera miren como lo dice él la modernidad de lo barroco otra vez dice no es de extrañar que un etos que no se compromete con el proyecto civilizatorio de la modernidad capitalista se mantenga al margen del productivismo afiebrado que la ejecución de ese proyecto trae consigo lo que sí merece consideración es la forma que toma ese distanciamiento que no es la de un quietismo indiferente o de un abandono del mundo sino justamente la de una desviación esteticista de la energía productiva en la construcción de ese mundo esa idea de la desviación esteticista de la energía productiva es una reivindicación que siempre va a fallar que siempre va a ser algo así como un ensayo fallido cierto de todo aquello que la modernidad tiene que reprimir o olvidar para poder digamos unidimensionalizarse bajo este criterio lógico capitalista sería un poco la figura lo que les quiero presentar un poco son algo así como ciertas rutas teóricas y artísticas donde uno puede empezar a comprender esta consideración que de todas maneras con Malitzin yo entiendo que hay un montón de cabos sueltos y el mismo Echeverría insisto deja una obra inacabada como tal antes de hacerlo aclaro que dejo muchas cosas de lado o sea no voy a hablar de muchos elementos que también tienen una gran pertinencia en el plano por ejemplo del neobarroco literario pienso rápidamente en Severo Sarduy o sea no lo hago pues implicaría otro tiempo otra forma de presentar pienso yo lo mismo y este es un poquito un pecado mayor a Lezama Lima trato de no ubicarme directamente en Lezama que es quien más directamente habla de esa expresión americana como una barroca o sea Echeverría está siguiendo una línea no está inventando tampoco una relación conceptual sino que quiero como atravesar con otros planos esa discusión donde creo que algunas cosas realmente se cogen alguna luz por lo menos por un instante quiero hablar inicialmente del modernismo brasilero con Oswald de Andrade uno de sus máximos representantes el más importante tal vez Mario de Andrade lo iguala pero efectivamente Oswald de Andrade es un personaje fundamental del modernismo brasileño que es un modernismo tardío si se quiere porque el modernismo hispanoamericano ya tiene formas muy fuertes a finales del siglo XIX con Martí por ejemplo ya hay unas figuras muy fuertes en ese plano el modernismo brasilero se afinca en Sao Paulo en el comienzo de la década de 1920 y va a ser Oswald de Andrade poeta y ensayista uno de los más importantes representantes de esa figura a mí me gusta Oswald de Andrade porque yo creo que presenta de manera muy brillante el doble sentido del etos barroco por un lado una clara desviación esteticista de la energía productiva pero por otro lado también una cierta picardía una cierta forma oblicua de insultar de maldecir esa modernidad que padece entonces me parece que es un personaje muy interesante y que tiene elementos que valen mucho la pena mirar él tiene un poema que se ha entendido como muy iniciático del modernismo brasilero que se llama Pau Brasil palo del Brasil y es una parodia muy curiosa pues muy interesante porque Pau Brasil es el palo del Brasil es la planta nativa brasilera que fue el primer producto de exportación y que fue el que le da su nombre al país entonces generar una poesía de exportación así siendo completamente sarcástico Andrade lo que planteaba era afincarse en esa tragedia propia de que algo así como lo latinoamericano lo brasileño implicaba asumir esas lógicas tan establecidas del mercado y los códigos de los vencedores pues en un en un sentido mucho más mucho más general lo que va a ser Andrade todo el tiempo es algo que uno puede encontrar también insisto en otras figuras en el neobarroco de Severo Sarduy en la figura de no sé de muchos personajes acá yo creo que hay elementos muy fuertes con Aroldo de Campos diría él es uno de los de los grandes pensadores que han tratado de agarrar a Andrade para trabajar lo que más busca hacer el autor con su poesía y con su ensayismo modernista es desfamiliarizarnos del lenguaje o sea obligar a que la forma en la que se accede a su poesía por ejemplo sea radicalmente chocante entonces él usa una serie de estrategias él aísla frases unas de otras por ejemplo él genera unas relaciones entre palabras que bueno que hay que pensar un par de veces que no funcionan muy bien juntas él mezcla idiomas entonces él por ejemplo pone el portugués de Portugal el portugués de Brasil y a eso le suma los tupi guaranís y genera el inglés y genera una digamos una mezcolanza bastante difícil de seguir en términos de lo que se entiende por yo que sé la rítmica de la poesía y todo eso aquí él realmente funciona de otra manera miren por ejemplo el poema del palo del Brasil bien lo que dice él aquí un pedacito de un extracto pues del manifiesto la poesía existe en los hechos los tugurios de azafrán y de ocre en los verdes de la favela bajo el azul cabralino son hechos estéticos el carnaval de río es el acontecimiento religioso de la raza palo del Brasil Wagner sucumbe ante las escuelas de samba de botafogo bárbaro y nuestro la formación étnica rica riqueza vegetal el mineral la cocinada del batapá el oro y la danza Andrade va a desarrollar esta idea a lo largo de su producción literaria que es muy amplia y va a generar un relato que es muy famoso y un concepto que lo sigue que es muy famoso que es la idea de la antropofagia la antropofagia y el manifiesto antropófago vendría a ser su obra más importante precisamente por cómo lleva esta figura poética del modernismo brasilero hasta su plano más radical y donde realmente se desdibujan las figuras estéticas respecto a una postura política muy agresiva de su parte la antropofagia la figura de también son frases aisladas la figura de Tupi Ornotupi Daris de Cuestion habla del Tupi como esa forma más general del indio brasilero y una disputa particular respecto a lo que se debe entender por una expresión genuinamente brasilera del lenguaje antropofagia sobre todo por la idea de deglutir y transformar la experiencia europea que es importada ¿cierto? para ponerla al servicio de la cultura brasileña de lo que sería algo así como una cultura brasileña creativa inventiva como tal obviamente lo que hay es una analogía con los primeros salvajes que devoran a los portugueses y no es para nada fortuito que Andrade comience el poema de la antropofagia o pues el ensayo el manifiesto de la antropofagia con una referencia al obispo Pedro Fernández Sardinha que es el primer obispo de Brasil y que en 1556 se lo comieron los salvajes ¿cierto? lo devoraron él juega en el doble sentido de Sardinha Sardina ¿cierto? de su apellido y del comerse al otro del consumir al otro y a partir de eso empieza a digamos a concebir este 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 ámbito expresivo desacralizado desmitificado de lo que debería ser el portugués brasilero ¿no? entonces él genera como toda una figura que a mí me parece bastante valiosa para trabajar igualmente es la figura del cubano Roberto Fernández Retamar el filósofo cubano de la Habana de la víbora es un tipo muy importante él nace en el 30 tiene un un trasegar por Europa muy importante estudia en la Sorbonne estudia en Londres hace como una gira muy gramsciana de formación filosófico-política filosófico-marxista y vuelve a Cuba para a la Habana para incorporarse al grupo de resistencia al grupo clandestino resistencia obviamente muy enterado y relativamente activo desde su plano intelectual con la revolución cubana 58-59 y rápidamente va a asumir la dirección en el 65 de la revista Casa de las Américas tal vez la más importante de América Latina por su labor por ejemplo de traducción en el caso de Freud es de los que primero empiezan a generar esos procesos de traducción y por empezar a relacionar contextos latinoamericanos tan diversos ellos empiezan a traducir a los anglófonos del Caribe empiezan a llevar traducciones en inglés o en creol ¿cierto? de ciertas lecturas hispanas o portuguesas y empiezan a generar una red de Casa de las Américas que hasta ahora es excesivamente importante pues en América Latina él fue presidente de la misma Casa de las Américas hasta el 86 y Fernández Retomar tiene un trabajo muy poderoso que se llama el Calibán la figura del Calibán así como Oswald de Andrade habla de la antropofagia Fernández Retomar habla del Calibanismo ¿cierto? para hacerlo curiosamente también apela una figura shakesperiana ¿no? o sea como les mostraba la figura de Tupí o no Tupí en este caso lo que va a hacer Fernández Retomar es retomar una obra de Shakespeare bastante misteriosa que se llama La Tempestad y jugar con sus tres personajes principales con Próspero con Ariel y con Caliban Próspero es el maestro ¿cierto? digamos el maestro el instructor el blanco Ariel es su alumno destacado en un momento anterior en el modernismo hispanoamericano el uruguayo José Enrique Rodó lo elevó a la figura de la personalidad que América Latina debía adquirir el arielismo se vuelve muy importante en la política latinoamericana de los 20 de los 10 de los 20 y lo que va a hacer Fernández Retomar es decir no, nosotros no somos Ariel somos Caliban Caliban es el tercero de esa ecuación es el otro alumno de Próspero pero lo único que hace Caliban de manera detestable en toda la obra cuando le toca hablar es decir tengo hambre yo no, yo tengo hambre o sea, no me cabe no, no mi relación acá es incomodidad él era el señor de su tierra fue despojado y aparece en una figura bastante fuerte es una cosa muy interesante lo que hace Fernández Retomar con eso es empezar a generar un cuestionamiento muy valioso la cita que él saca de Shakespeare para trabajar es muy brillante en el sentido de que lo que va a plantear es vea la situación cultural de la realidad latinoamericana nuestra expresión real es que somos el esclavo que recibe del colonizador su lengua y lo único que puede hacer con ella es maldecirlo ¿cierto? o sea, inmediatamente que es la figura un poco de Caliban Caliban le dice a próspero en la tempestad tú me enseñaste a hablar y el provecho que saqué fue aprender a maldecir que la peste roja te extermine por enseñarme tus palabras Fernández Retomar va a tomar esta figura poética de Shakespeare y va a empezar a plantear una serie de preguntas en un tono muy ensayístico también es un poeta Fernández Retomar muy ensayístico para la discusión ¿se podía hacer otra cosa más que maldecir? ¿cómo más podemos usar el idioma el español o el portugués o el inglés? y haciendo eso maldiciendo no estamos reconociendo con ello la superioridad cultural del colonizador o sea, ¿qué estamos haciendo con eso? ¿qué estamos logrando como tal? su conclusión o su manera de dar cuenta de esa experiencia americana es venga es que si nos ponemos a pensar lo único que nos une es el colonizador o sea, lo único que nos une es una experiencia colonial que de alguna manera implicó un elemento común somos Caliban pues bajo como siguiendo ese orden de ideas pues como tal eso va a ser importante para el pensamiento crítico latinoamericano y va a ser una forma de llevar un plano artístico muy poderoso a algo así como un palimpsesto americano que donde adquiere un sentido completamente distinto y pues desvergonzado o sea, fue un uso desvergonzado de Shakespeare para hablar de algo que tal vez no estaba en su mapa mental tal vez sí por la misma particularidad de este personaje de Caliban lo que eso le dice a Fernández Retamar es que como somos Caliban eso nos lleva como disposición de rencor a romper con una idea de linealidad el progreso de lo que entendemos como modernidad capitalista no nos podemos entender como creíamos con Ariel que éramos algo así como la raza del futuro y para la que por ejemplo José de Vasconcelos va a hacer un gran ensayo que se llama la raza cósmica ¿cierto? no somos eso definitivamente eso no fue lo que sucedió en América Latina asimismo no nos podemos entender como el embrión de la realización europea como querían por ejemplo los jesuitas no nos podemos ver de esa manera somos Caliban lo que hay es una situación de rencor de no olvido de algo que se quitó y que ya no podemos recordar además o sea que que hace parte pero no hace parte de nosotros al mismo tiempo y eso permite entender para el latinoamericano en esta figura que propone que el subdesarrollo no es así como no es algo así como una condición previa al desarrollo sino que es parte del desarrollo o sea que el desarrollo necesita del subdesarrollado y que nosotros somos ese otro del proceso de desarrollo capitalista como tal lo digo en este sentido porque Fernanda Retamar tiene mucha relación con la época y la época es la época de la teoría de la dependencia latinoamericana que es una teoría marxista economicista muy fuerte que está planteando sobre todo esa idea de que lo de América Latina es una situación de subdesarrollo de acceso dependiente a la modernidad o sea es un poco bajo esa lógica que funciona la figura de Fernanda Retamar también tendría que decir que no es Echeverría el único que ha pensado la figura en un sentido muy logrado hay unas lecturas muy fuertes y muy importantes yo plantearía dos sobre todo para contraponerlas y para luego volver a Echeverría precisamente porque lo que habría que valorar es cómo logra abrazar toda una inquietud intelectual regional y plantearla en términos de la necesidad de caracterizar ese etos histórico particular latinoamericano empezaría con Enrique Ducel es imposible no nombrar a Ducel y al aporte de Ducel y a los problemas de Ducel Ducel es argentino es mendocino en el 75 se exilia en México a propósito de la dictadura argentina adquiere ciudadanía mexicana y ha trabajado toda su vida en la Universidad Autónoma Metropolitana y en la UNAM en ambos casos en filosofía Ducel fue muy importante muy rápido cuando llega a México de exiliado para la producción de un texto que va a ser muy programático y muy trabajado que es el de la filosofía de la liberación él se va a entender a sí mismo como uno de los iniciadores de todo ese proceso de la filosofía de la liberación de un heredero de la teología de la liberación además latinoamericana que es tan profunda y tan amplia y Ducel va a proponer efectivamente una discusión muy valiosa él tiene una disputa precisamente de lo que es un sujeto y de cómo se construye el sujeto en la modernidad mundializada del capitalismo dice él a propósito de su postura filosófica para Habermas como para Hegel el descubrimiento de América no es un determinante constitutivo de la modernidad deseamos demostrar lo contrario la experiencia no sólo del descubrimiento sino especialmente de la conquista será esencial en la constitución del ego moderno pero no sólo como subjetividad sino como subjetividad centro y fin de la historia Ducel va a hacer un trabajo muy ambicioso en su filosofía de la liberación luego va a continuar en 1492 o un texto que son unas conferencias que va a dictar en Frankfurt luego y en otros trabajos a plantear esta idea de la construcción del ego moderno y de cómo la filosofía moderna europea va a colaborar en generar ese relato no sólo de yoidad sino también de otredad y de una jerarquía pues clara de vencedores y vencidos pues eso es un poco su argumento y es efectivamente un argumento muy poderoso de lo que acusa Ducel a la modernidad es que está agotada en un sentido muy radical su planteamiento es ese y tiene razón o sea un poco por ahí van a ir también las discusiones de Fanon a propósito de la próxima conferencia de la cátedra por ahí también va a ir la discusión del mismo Echeverría aunque lo de agotado lo planteo de otra manera pero en Ducel sí hay una discusión de ese tipo y el universalismo que propone la modernidad europea es un universalismo abstracto en ese sentido falso porque no incluye al hombre en todas sus particularidades porque digamos siempre implica que hay alguien que queda por fuera eso es como la acusación Duceliana que luego Fanon va a decir mejor que nadie cada vez que a mí me pues dice él cada vez que a mí me digamos me hablan de es algo así lo parafraseo de libertad de igualdad yo me asusto y pongo la mano en el mango del machete o sea yo ¿qué es esto? esto no es para mí o sea eso es universalidad abstracta esto no incluye a unos sujetos históricos como yo asimismo Ducel va a defender algo así como un resquicio no capitalista como un margen externo de la modernidad donde se podría empezar a concebir una forma distinta de realidad social o sea él defiende de alguna manera aunque en realidad él es paradójico en este punto a veces a veces sí a veces no varía mucho su propia lectura ante el agotamiento de la modernidad tenemos que buscar más allá de ella en esos ámbitos de la realidad social que están incontaminados o que han sobrevivido al proceso moderno esta lectura de Ducel que es ambigua y digamos que por lo que habría que culparlo es por eso propició una serie de discursos filosóficos latinoamericanos muy delicados a mi modo de ver que sería con lo que empalmaría con la última representante que quiero plantear y es con la figura de lo que se autodenominó los teóricos de coloniales y la figura del grupo modernidad-colonialidad ¿en qué sentido? que esta forma de proceder de Ducel les va a permitir a Walter Miñolo a Aníbal Quijano a Arturo Escobar les va a permitir empezar a concebir algo así como una subjetividad ancestral unas subjetividades originarias donde realmente estarían aquellos valores humanos que habría que rescatar para digamos generar una crítica al capitalismo entonces de alguna manera eso va a implicar lo que el mismo Echeverría va a llamar un naturalismo una lectura naturalista mística que va a identificar lo indio con algo imposible de conceptualizar con algo que además no es sujeto de interlocución sino que es un otro digamos en términos muy absolutos y que va a ser bastante problemático como tal en ese sentido yo plantearía para cerrar ese punto que pues hay que estar con y contra Ducel o sea el malestar de Ducel es cierto él tiene razón la filosofía europea la Aufklärung se define a sí misma en términos de realizar unos universales cierto unos conceptos universales unos conceptos humanistas universales pero se delata a sí misma siempre que esos conceptos resultan racializados enclazados muy ligados a la legitimación de unos procesos particulares de violencia etcétera etcétera él tiene razón o sea es un malestar necesario de concebir y en ese sentido las figuras de la decolonialidad son completamente valiosas para entender cómo son las formas o los procesos filosóficos latinoamericanos y también africanos uniéndome a Fanon o ciertas discusiones de otros planos incluso dentro del mismo primer mundo pero habría que estar en contra de Ducel en el sentido de que no se puede reducir el fenómeno de la modernidad y el proceso de modernidad a esa consideración yo plantearía más bien o permanecería más bien en la lectura echeverriana que es insisto la lectura de la escuela de Frankfurt por lo menos en la que se llama la primera generación donde lo que hay es un proceso de dialéctica de la ilustración digamos un proceso de un proceso un potencial humanizador que paradójicamente se va sobre sí mismo y en ese sentido la modernidad es una posibilidad potencialmente humana pero no ha llegado hacerlo o digamos no logró hacerlo cierto entonces esa figura de un resquicio uno capitalista de algo al margen externo de la modernidad es bastante difícil de concebir para un concepto el de modernidad capitalista que es tan totalitario y que ha permeado todos los ámbitos de la sociabilidad humana por algo es un proceso de mundialización primero hispanolusa cierto y luego americana norteamericana entonces digamos que al querer algo así como negar todo el plano antihumanista del proceso de ilustración y del proceso moderno europeo niega también o deja de reconocer ese plano humanista potencial en esas mismas consideraciones en términos hegelianos votar al bebé con el agua o sea en ese plano quien más va a pelear esto quien más va a establecer esa discusión es alguien que tiene una jerarquía tremenda digámoslo un argumento de autoridad precisamente por su experiencia vital me refiero a Silvia Rivera Kusikanki ella es una socióloga aymara muy interesante ella es de la paz y aquí tendría que decir algo la discusión sobre lo indio siempre se ha tratado de llevar a un plano muy místico y los decoloniales han colaborado en eso donde no hay relación alguna con los procesos urbanos propios de la modernidad capitalista y eso es falso precisamente lo que está hablando Rivera Kusikansky es de motines de indios en los procesos urbanos y de urbanización como procesos de mestizaje y de tensión entre una modernidad realmente existente y una potencial ¿cierto? como procesos de modernidad y antimodernidad en tensión precisamente y ella va a estar muy vinculada al movimiento indígena catarista que es un movimiento de siglos y digamos con una importancia política tremenda en el proceso histórico de constitución del estado plurinacional de Bolivia y también hace parte del movimiento cocalero no es evista no está ligada o no participa de los afectos del levismo de Evo Morales pero pertenece a esa discusión de reivindicación aymara ella estudió en la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz es socióloga y tiene una maestría en antropología eso le permitió también una interlocución grande con las ciencias sociales y ha seguido un proceso muy interesante donde fue confundadora en el 83 y es directora o ha sido directora más bien creo que ya no del taller de historia oral andina que lo que propició o lo que buscó propiciar fueron procesos de memoria que no fueran ligados a los procesos del lenguaje escrito ¿cierto? o sea que tratarla de reconocer que hay otras formas de comunicabilidad de la experiencia que no solamente fueron negados sino que tienen muchos secretos o que han permanecido como secretos precisamente por esa subsunción de esa forma de experiencia ella está hablando de la imagen ¿no? y de lo oral y de la imagen sobre todo como lo va a mencionar Gruzinki el francés es ser Gruzinki quien más va a trabajar en términos del glifo o sea como una idea muy amplia de imagen pues también va a trabajar un poco ella lo que a mí me interesa plantear con Rivera Kusikanki es como precisamente las figuras del etos barroco donde yo la incluiría a ella precisamente no tienen que ver con algo así como una negación abstracta de la modernidad capitalista sino una negación concreta de la forma capitalista de la modernidad miren como lo dice ella porque su lectura es brillante o sea realmente muy interesante sobre todo porque es alguien en esa doble posición de indio y digamos latinoamericano que es distinto pues y que implica muchas cosas además por el proceso político dice Rivera la condición de posibilidad de una hegemonía indígena pues es gramciana la figura está afincada en el territorio de la nación moderna inserta en el mundo contemporáneo pero capaz de retomar la memoria larga del mercado interno colonial de la circulación a larga distancia de mercancías de las redes de comunidades productivas asalariadas o no y de los centros urbanos multiculturales y abigarrados o sea la disputa principal de la que está partiendo Rivera Cusicanqui a propósito de los decoloniales los hijos o quienes usan a Ducel es que no hay algo así como una incompatibilidad entre lo indio y lo moderno que lo que se han encontrado los indios es que la modernidad se ha presentado como una trampa ¿cierto? que efectivamente lo que ha habido es una forma completamente fallida de la misma pero no hay algo así como una oposición maníquea a dialéctica como si eso fuera posible si hay algo moderno o si hay algo que representa la modernidad realmente existente es el indio como sujeto mediado colonialmente pues es cierto o sea como si algo encarna lo que ha sido la contradicción moderna es el indio el latinoamericano en ese sentido es un poco lo que está planteando Rivera Cusicanqui la pelea con los decoloniales es directa y lo es porque ella niega cualquier posibilidad de que se pueda hablar de algo así como pueblos originarios o ancestralidad o una idea mística donde lo indio bajo algo así como un dios de la máquina va a sacar de la nada espontáneamente soluciones a los procesos modernos como tal o sea hay una búsqueda de depuración conceptual de todo este pensamiento latinoamericano para obligar a que se entienda al indio como un sujeto mediado por la modernidad y que tiene que ser un interlocutor y no un otro referente como algo así como un haz de la manga de otras lecturas dice ella los cataristas e indianistas basados en el occidente andino tenían una visión esquemática de los pueblos orientales y hablaban de aymaras quichuas y tupi guaranís o simplemente de indios en tanto que la noción de origen nos remite a un pasado que se imagina quieto estático y arcaico he ahí la recuperación estratégica de las demandas indígenas y la neutralización de su pulsión descolonizadora eso es una eso es una palabra de Ernst Bloch que ella traslada a la idea de descolonización al hablar de pueblos situados en el origen se niega la coetaneidad de estas poblaciones y se las excluye de las líderes de la modernidad se les otorga un estatus residual y de hecho se las convierte en minorías encasilladas en estereotipos indigenistas del buen salvaje guardián de la naturaleza se me olvidaba decir solo que es un dato morboso o sea no es conceptual que muchos de estos teóricos del grupo modernidad colonialidad escriben en inglés y desde las universidades norteamericanas lo cual es una gran paradoja respecto a una idea de expresión americana pues sí latinoamericana como tal Rivera Cusicanqui en ese sentido va a tratar de apropiarse de ciertas discusiones conceptuales del marxismo heterodoxo cierto sobre todo y con ello tratar de establecer algo así como unos procesos de cómo funciona la memoria indígena como tal cómo funcionan los movimientos indígenas respecto a esos elementos de tensión y de búsqueda de transgresión de esa forma capitalista de la modernidad y ella va a encontrar sobre todo una idea muy sugerente de la memoria como movimiento en espiral de las formas de movilización política cataristas ligadas a las formas en las que se entendían los procesos míticos que no es un motivo nuevo no es un motivo de Rivera Cusicanqui es algo que ya José Carlos Mariategui en los 20 para hablar de todos los proyectos de lo que él entendía como un socialismo indoamericano ya trataba de aferrarse bajo la figura del mito o sea que no es un no es un aferrado pues de la nada ella habla por ejemplo de los procesos cataristas y de cómo se repiten unas figuras urbanas muy particulares para esos procesos de resistencia habla de la rebelión de 1781 que es la rebelión de Julián pues liderada por Juliana Paz a Tupac Catari cierto de donde surge digamos un movimiento muy consolidado catarista y que va a estar ligado a buscar romper las vías de ingreso del mercado a la paz o sea como muy conscientes de lo que implicaba el proceso moderno y el proceso de constitución de la ciudad y su periferia en América Latina y esa consolidación de una dinámica capitalista de concepción del territorio como tal luego ella lo va a relacionar con una idea perdón con una movilización de 1979 que va a ser lo mismo o sea de manera muy sugerente el catarismo se va a inspirar en sus mismas figuras muy anteriores para volver a replicar unas formas de malestar ella está hablando por ejemplo de la confederación sindical única de trabajadores campesinos de Bolivia que digamos afincada en el catarismo también genera unos bloqueos masivos de esos circuitos comerciales y así va a entender también unos procesos muy fuertes que hubo entre el 2000 y el 2005 bloqueos y levantamientos en una zona de la ciudad del alto que a propósito fue uno de los cuarteles generales de los rebeldes de 1781 de Tupac catarí entonces como que se generan unos procesos que ella entiende o trata de entender en términos de en espiral donde la historia o los procesos históricos que han configurado los movimientos indígenas en este caso los cataristas siempre son revisadas no como un momento histórico anterior sino uno que se debe retomar para ser reutilizado en el presente ella lo hace apelando a Bloch y a Benjamin y lo hace tratar no de entender una idea de interpretar a contrapelo la historia o sea como volver sobre elementos históricos para que tengan un valor en el presente en un sentido si se quiere mítico o sea Benjamin lo llama un salto de tigre cierto o sea un uso y un elemento del pasado en un presente digamos tratando de aprovechar un momento de peligro como una situación viable para ello ella lo presenta de esta manera que me parece muy interesante ella empieza a hablar de de que efectivamente las formas en las que se ha establecido la posibilidad de una autoconciencia o más bien unos procesos de toma de conciencia de la situación particular del indio ha estado ligada a esas formas de comprender el mundo y que esas formas de comprender el mundo se desvinculan por el proceso violento histórico de las formas de alfabetización hispanas o sea precisamente el proceso hispano y lo que implicó en términos muy rápidos fue la alfabetización en el sentido de cambiar no sustituir radicalmente los planos de la imagen y el oral por el plano escrito que implicaba una historia lineal que implicaba unas posibilidades de ocultar cierto ciertos ámbitos del discurso político indio y de ciertas discusiones ella lo va a entender sobre todo tratando de en este momento hacer lo que ella llamó una sociología de la imagen una reivindicación del uso de la imagen para tratar de entender procesos de memoria y procesos de reivindicación política que no aparecen tan claros y se entienden en términos historiográficos que sería como la forma digamos occidental o más lineal de establecer esa relación por eso ella plantea esta figura miren como lo dice hay en el colonialismo una función muy peculiar para las palabras esa sospecha de las palabras las palabras son aquello que nos dieron los colonizadores las palabras no designan sino encubren y esto es particularmente evidente en la fase republicana cuando se tuvieron que adoptar ideologías igualitarias y al mismo tiempo escamotear los derechos ciudadanos a una mayoría de la población ella se está refiriendo a una discusión muy paradójica en América Latina y es que cuando se dan los procesos de independencia que son muy seguidos o sea es algo así como una una reacción en cadena cierto que se empiezan a dar los procesos de republicanismo e independencia las formas de integrar al indio a los estados nación latinoamericano fueron muy desfavorecedores respecto de las formas políticas que ya los grupos o muchos de ellos habían consolidado con respecto a la corona un caso fatal es el de los mapuche los mapuche en Chile habían logrado unos convenios muy particulares con el virreinato y ellos tenían literalmente una nación mapuche lo que pasa en el republicanismo es que la integración del indio a la sociedad chilena implicó algo así como renunciar a la nación mapuche y entenderse como ciudadanos chilenos la actualidad de los mapuche que ya no se quieren entender como chilenos ni con el estado chileno son guerrilla armada es precisamente dado ese proceso como tal entonces ella está hablando desde eso de cómo los planos normativos los planos legales de los estados nación emergentes en América Latina en esas formas del republicanismo hicieron uso de la palabra de la historiografía de las formas del relato occidental para ocultar esas figuras autónomas o complejas de la agencia política y expresiva indígena eso es un poco lo que ella está planteando cierro con Rivera de este modo las palabras se convirtieron en un registro ficcional plagado de eufemismos que velan la realidad en lugar de designarla para tratar de romper con esta figura ella trata de volver sobre un registro histórico que es muy poderoso un registro en imágenes histórico pues no historiográfico muy importante donde ella trata de algo así como traer a la luz o generar un proceso de conciencia política respecto a cómo se han dado esos procesos de reivindicación indígena y de comprensión de esa destrucción del mundo amerindio como tal ella habla directamente de Felipe Guamán Poma de Ayala pues aquí les traigo apenas una pequeña muestra con la que ella da un ejemplo en su sociología de la imagen de la imagen Guamán Poma es un cronista quechua recorre el virreinato de Perú es un limeño o por lo menos allá tiene pues como su mayor agencia y Guamán Poma tiene una obra monumental de 1180 páginas y 397 grabados donde le quería expresar al al rey Felipe III además viene la relación que estaba sucediendo en Lima en el virreinato del Perú es un libro lleno de quejas cierto él habla incluso es algo que se repite constantemente en su discurso en su relato el mundo al revés lo que yo me encuentro acá es el mundo al revés lo que hay es el mundo al revés todo lo hace confluir en una idea del mundo al revés las indias prostituidas los procesos de violación masivos el clero las figuras digamos la emergente burguesía etcétera etcétera todo me habla a mí de un mundo al revés de un proceso que está completamente loco lo trágico fue que este gran documento nunca les llega a Felipe III se pierde en el camino y apenas en 1908 se redescubre en Dinamarca y apenas para la década del 70 empieza perdón vuelve a a ser traducido para América Latina para poder volver a agarrarlo y pensar con él eso es lo que trata de hacer Rivera Cusicanqui como bueno yo acá tengo una figura quechua que me permite establecer unos vínculos muy particulares a la hora de tratar de entender procesos y dinámicas de resistencia en América Latina lo que está acá lo que trato de mostrarles con estas dos imágenes estos dos grabados de Guamán Puma es como él registró e ilustró las muertes de Atahualpa y de Tupac Amaru I Atahualpa muere en 1532 digamos algo que Guamán Puma no conoció o sea no es un momento histórico y Tupac Amaru I que es algo que él sí llegó a ver murió en 1571 o sea fue asesinado en 1571 lo que plantea Rivera es que lo que hay en Guamán Puma es una teoría visual del sistema colonial que busca contraponerse a esas formas oficiales en las que se está narrando aquello que está sucediendo en los virreinatos y ella lo hace a partir de lo que es una aparente equivocación y es que Atahualpa no muere decapitado Atahualpa muere bajo la pena del garrote entonces Guamán Puma toma una decisión de presentarlo tal cual él vio que fue la muerte de Tupac Amaru I establece un vínculo particular desde la imagen respecto a una continuidad en los descabezamientos a los procesos indios o sea como para decirlo de alguna manera esa esa equivocación aparente como tal no habla directamente de una idea jerárquica de cabeza y cuerpo sino que habla más bien de un descabezamiento como como una desorganización profunda de los procesos del cuerpo político de la sociedad indígena es un poco eso a lo que él se estaría refiriendo y lo que va a plantear Rivera Cusicanqui bueno y así va a desarrollar un poco su idea como esto hay una serie de tremendas de grabados y son excesivamente interesantes eso mucho de ellos es relativamente público ya y lo que él muestra todo el tiempo es un mestizaje o sea él sabe español él de hecho creo que su hermano el que se concibe más como indio él tiene una formación pues como español o por lo menos en el mundo hispano más bien y lo que va lo que va a plantear One Man Puma en ese sentido que es muy poderoso es en toda su obra en todos sus grabados es una constante desfiguración de la forma en la que han sucedido las situaciones con desproporciones en la imagen lo que va adelante lo que va atrás con un contraste entre las letras y los dibujos cierto y los grabados pues como tal una relación entre idiomas por ejemplo para ponerles un caso él presenta los meses del año que es un calendario occidental bajo motivos quechuas entonces se establece también hay unas relaciones muy particulares para insistir como en ese elemento ambiguo pues lo que va a hacer Rivera Cusicanqui con esto con lo que les planteaba la interpretación del movimiento catarista y con esta figura de One Man Puma y la manera en la que él interpreta los procesos históricos y el orden de los sucesos y la forma en la que sucedieron los sucesos es bajo una idea de Ernst Bloch que es la idea del principio esperanza que es algo así como su figura más fuerte es un libro tremendo donde Bloch va a hablar mucho sobre una idea de un impulso propiamente humano naturalmente humano inherentemente humano a transgredir una situación falsa una situación mala por eso ya les leía la expresión de Rivera de la pulsión descolonizadora ya parte de esa consideración que es lo que sucede con con Bloch que es tan interesante precisamente que la manera en la que él entiende el principio esperanza también implica una vuelta hacia el pasado que no se refiere a un proceso de un simple rememorar sino un rememorar que implique una agencia del presente respecto a un posible futuro como una relación mucho más simbiótica mucho más dialéctica entre pasado presente y futuro ella lo plantea y directamente ella menciona que está hablando de Bloch yo no estoy haciendo la relación por mi cuenta miren como dice ella el mundo indígena no consigue la historia linealmente y el pasado futuro están contenidos en el presente la regresión y la progresión la repetición o la superación del pasado están en juego en cada coyuntura y dependen de nuestros actos más que de nuestras palabras el proyecto de modernidad indígena podrá aflorar desde el presente en una espiral cuyo movimiento es un continuo retroalimentarse del pasado sobre el futuro un principio esperanza o conciencia anticipante como también lo llama Bloch que vislumbra la descolonización y la realiza al mismo tiempo lo que alega Rivera es que cuando los cataristas recuerdan sus procesos de movilización en 1700 lo hacen para movilizarse otra vez para generar una agencia presente y no meramente para hablar de un pasado glorioso o sea que efectivamente lo que hay es una apropiación muy mítica muy aló el mito cierto de un momento primigenio de una situación que no se puede entender netamente como histórica cierto y que siempre sirve para aplicarla a un presente determinado quien desarrolla eso insisto es Bloch su concepto además a propósito de esa idea del principio esperanza y que Rivera Cusicanqui va a trabajar mucho es el de utopía concreta es decir no un concepto de utopía abstracto que habla de algo así como una fantasía de un mundo mejor sino el término materialista es decir una forma de la utopía que ya contiene en el presente digamos en el presente como tal en el presente real una posibilidad de realización entonces la utopía concreta para Bloch siempre implica la idea de la agencia presente nunca la idea de añorar un futuro distinto sino que siempre es una una invitación a la agencia política o sea siempre está muy ligado como a ese elemento y de ahí ese triple juego entre pasado presente y futuro que en Benjamin a propósito del marxismo heterodoxo mesiánico cierto implica esa idea de mirar hacia atrás implica esa figura que les mencionaba el salto del tigre el salto del tigre al pasado o agarrar algo del pasado y darle una una pertinencia presente respecto a algo que está sucediendo aquí y ahora como una idea muy de de algo que que aparece en un instante y en el mismo instante ya no está y Bloch tiene pues una 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 importancia central en este planteamiento conceptual de de Rivera ¿no? también ella cita constantemente para plantear este punto y esta idea de las posibilidades de un proceso de resistencia indígena a partir de esos procesos de 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 transgresión de una linealidad histórica ¿cierto? la tesis la tesis 6 de Benjamin de las tesis sobre la historia o las tesis sobre el concepto de historia dependerá de la traducción la tesis 6 entre otras lo que va a plantear es precisamente la figura que le interesa a Rivera de que de que cada momento es un potencial momento revolucionario Benjamin lo va a decir de manera más teológica y va a hablar de que en cada momento puede aparecer el Mesías ¿cierto? puede darse la situación mesiánica como tal ella bueno Benjamin lo seculariza él no lo deja así ella lo seculariza aún más llevándole un plano histórico muy específico de las posibilidades de de digamos de movilización en momentos muy específicos la tesis 7 la tesis 6 perdón tiene entre otros este elemento dice Benjamin articular históricamente el pasado no significa como serlo tal como verdaderamente fue o sea no nos interesa del pasado meramente volver a él interpretarlo pensando en que fue de una manera específica significa apoderarse de un recuerdo tal como este relumbra en un instante de peligro yo le añadiría en un instante presente de peligro no pasado de lo que se trata para el materialismo histórico es de atrapar una imagen del pasado tal como esta se le enfoca de repente al sujeto histórico en el instante del peligro el peligro amenaza tanto a la permanencia de la tradición como a los receptores de la misma Rivera se va a sentir muy atraída por esta forma de concebir la praxis la idea de una praxis política porque precisamente ya va a encontrar que en las reapropiaciones siempre fragmentarias siempre parciales indias del mito del mito del mito prehispano que ya no es tal o sea está mediado insisto por el proceso de colonialidad moderna esos procesos de reapropiación han implicado mecanismos sui generis por fuera del esquema historicista de linealidad histórica de comprender y tratar de transgredir digamos esas formas particulares de la modernidad capitalista o sea como esa figura como tal precisamente ese plano de la experiencia lúdica estética festiva a la que me refería con Echeverría es un plano que vuelve sobre esas formas de codificación de la memoria y que no se reducen a ese plano tan pragmático tan historicista de generar un orden tan cerrado del proceso histórico como tal precisamente si ustedes van a la idea fundamental tan importante del rito el rito siempre implica una figura de autorreflexión del grupo siempre implica una idea de transgresión así sea temporal así sea controlada y momentánea pero lo que hay siempre esto lo desarrolla sobre todo Víctor Turner lo que hay siempre es un proceso de tránsito de éxtasis que implica por lo menos por un momento una ruptura con ese orden tan naturalizado en el que vive el ser humano eso es un poco a lo que se está refiriendo la figura de Rivera lo que va a plantear Echeverría en general bajo esta consideración es lo que él defendería que en el etos barroco se vislumbra posiblemente no necesariamente pero él defendería que es una alternativa viable la posibilidad de pensar de otra manera la modernidad de no renunciar como ha surgido en el pensamiento postmoderno en cierto pensamiento postmoderno como estos teóricos de coloniales a que me refería al proceso moderno sino tratar de verlo bajo otro lente tratar de establecer otra relación de no armonía con él con el concepto y de esa manera proceder de otra manera tal vez impensada en unos códigos tan férreos como el del eto realista como el de la ética protestante del espíritu del capitalismo miren como lo dice Echeverría con esto con esto cerraría esta es su defensa dice una modernidad alternativa no la que hemos vivido una modernidad de otro tipo llamémosla socialista si queremos pero una modernidad que implique una verdadera abundancia y una verdadera emancipación creo necesario defender una modernidad que nunca fue que nunca existió no como dice Habermas completar el proyecto de la modernidad sino inventar otra distinta que fue posible incluso desde antes y que fue reprimida y negada y hasta ahora postergada demostrar en términos históricos que hubo esa otra alternativa es tanto como plantear que podía verla en el futuro a propósito de la idea de circularidad que les estaba tratando de plantear bueno yo llegaría hasta acá con la intervención pues o más bien que de pronto volvía esto una lista y tal vez no era la idea sí pero pensaba con mucha fuerza en la primera fase en donde estaba la o yo la historia de un otro como el marco que es actual en distintas horas algunas de el parácter autobiográfico y ahora como dirás el parácter de la libertad de la libertad de los personajes buscando la libertad para Europa lo que se encuentra en la realidad de las escuelas de las guerras mundiales y que en un retorno redescubre en el territorio americano en ese redescubrimiento alguien particular menciona estos elementos referentes para la multisemporalidad en América Latina personajes que deciden viajar por nuestro territorio que pronto dicen encontrarse en el mito del género y unos cuantas horas más de camino y ahora están en el medio evo y luego llegan a la modernidad y al capitalismo entonces me parecía como inevitable señalar esa fuerza de la literatura en esa búsqueda de nombrar una búsqueda crítica de identidad nacional yo diría expresión americana que es y bueno recordaba particularmente de el nuevo marco en el libro cuando señalan que estas búsquedas aparecen con mucha fuerza en la literatura en cada serie una obra con un cierto barroco en donde se habla como estos monstruos elementos aglutinados tan difíciles de extrañar pero que de una u otra manera lo explica no reconocer una suerte de contradicciones en la construcción de la modernidad no 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 gracias no claudiano yo estoy de acuerdo con vos de hecho hay una catedrática brasilera tremenda que se llama irlemar chiampi o chiampi no sé cómo se se dirá su apellido y ella hace un trabajo muy interesante sobre el barroco y el neobarroco literarios a la hora de proponer lo que un poco estaba planteando desfiguraciones búsqueda de nuevas expresiones y yo lo que lo que plantearía es que claro es que no es una búsqueda que se haya llevado en un solo plano pero sí creo que tener razón en señalar que la literatura ha tenido un papel primario y fundamental de hecho lo que yo trato de ubicar en términos de esta de este anhelo o esta preocupación por una expresión americana o lo que es lo mismo una autonomía intelectual o sea ya lo que sea la expresión americana no es una esencia es más bien la posibilidad de pensar de establecer unos conceptos que respondan al contexto a los contextos empieza un poco o yo lo ubico de manera temprana con Martí con una figura del modernismo hispanoamericano que está pensando precisamente la idea de autonomía intelectual que está estableciendo unas lógicas de poesía de novela y ensayo sobre todo que tratan de romper unas hegemonías estilísticas si se quiere en las formas literarias en América Latina entonces uno puede ir de Martí como ese momento inicial del modernismo hispanoamericano a figuras tardías del mismo como Alfonso Reyes es Reyes quien habla de expresión americana quien habla de esa figura y Alfonso Reyes lo va a tratar de desarrollar también ampliamente todavía con ciertos elementos digamos muy hispanistas si se quiere pero es una figura muy poderosa y efectivamente yo incluso pensaba en el papel que ahí tenía algo como el realismo mágico de Miguel Ángel Asturias a la figura de García Márquez le da nombres de maíz o sea efectivamente la misma forma de composición es muy particular y el barroco y el neobarroco tanto en su ensayo como en su novela y en su poesía que no están desligados todos son los tres cosas al mismo tiempo lo hacen muy bien yo sobre todo mencioné las ausencias acá de de Lesama Lima y de Severo Sarduy porque me parecen unos grandes pecados o sea Lesama Lima entre el ensayo la novela sobre todo Paradiso y la poesía genera esta transfiguración él habla directamente que el barroco es el arte de la contraconquista o sea es muy contundente en su forma de entender la discusión y Severo Sarduy como yo no sé si lo se puede decir pero es más o menos su heredero afrancesado porque él estudia en el el seba él tiene otra otra historia de lo que sería el neobarroco él también va a defender una idea del barroco y el papel del pensamiento barroco a la hora de tratar de concebir y de expresar lo que ha sido la experiencia americana de la modernidad entonces sí es una línea que uno puede trazar siempre porque es buena para pensar por nada más pero que remite a una primacía de la forma literaria a la hora de tratar de establecer esta digamos esta esta búsqueda de autonomía intelectual pues sin duda y no sé pero solo como figura Echeverría tiene en algún lugar eso está montado en un video en la fraya de Berlín una pelea con García Canclini él no está de acuerdo con el concepto de lo híbrido precisamente su propuesta es hablar de lo barroco y romper con esa figura de lo híbrido por el tufillo genético que le causa como no puedo con esto aquí hay algo que no cuadra tal vez no va por esa idea tan burdioguana del consumo del enclasamiento sino que tiene que ver también con otros elementos que lo híbrido no me van a dejar ver entonces claro incluso en esas mismas posturas hay disputas y hay elementos muy interesantes como muy valiosos para jugar Rivera tiene una serie de textos muy importantes de trabajos de esa búsqueda el taller de historia ahora la andina es algo así como su obra o lo que ella trata de dejar como una institución en términos de establecer esa dinámica el movimiento catalista al que ella pertenece se ha caracterizado en su facción ilegal por ser una guerrilla urbana muy ligada a los procesos de ruptura con las dictaduras bolivianas o sea muy encarnizada respecto a ciertas reivindicaciones entonces ella siempre ha tratado de establecer un nexo entre algo así como las formas legales del catarismo que pueden pensar procesos de oralidad que pueden establecer procesos de uso de la imagen de tejido también o sea de los tejidos para narrar para establecer formas distintas de narración ella va por ahí ella usa mucho la figura benjaminiana del narrador obviamente benjamin nunca hubiera imaginado esa lectura porque él está pensando en en alexander leskov y en una figura muy europea y lo que hace inmediatamente ribera es defender privilegiar unas formas de narración que muchas veces no se pueden materializar tan fácilmente como la escritura entonces son procesos que ella va a llevar al video incluso son procesos donde este este ejercicio con Guaman Poma que les mostraba ella lo desarrolla y lo amplía ella habla del calendario que les mencionaba ella habla de cómo presenta los diversos personajes de la ciudad de Lima en ese momento histórico determinado ella trata de establecer líneas míticas para relacionar momentos de resistencia política indígena entonces como que yo he notado que ella en lo que yo le he leído yo no la he leído toda me falta ella trata de cubrir varios flancos para tratar de desarrollar la misma idea del potencial de un pensamiento que no se delimite a esas figuras como tan privilegiadas por la modernidad occidental y por la modernidad capitalista eso está sobre todo a mi mujer en la sociología de la imagen que es como tal vez su obra más visible en ese sentido pero tiene muchas más aquí tenía una obra que se llama Aprimidos pero no vencidos que es algo así como una historiografía lo que nosotros hemos visto como falsborda de la historia doble de la costa ella trata de establecer un relato también muy desigual respecto a lo que sería una historiografía lineal ella también tiene un trabajo que se llama los artesanos libertarios y la ética del trabajo donde es coautora y precisamente empieza a haber formas de transmisión de la memoria por decirlo de esa manera no y la sociología de la imagen y como un proceso muy amplio de desarrollo yo creo que es un trabajo en proceso yo creo que ella ya no lo termina ella ya estaba viejita pero ella trata de dejar escuela y en La Paz ella tiene una escuela de sociología de Aymara o sea ella tiene una línea de trabajo que mantiene toda esta búsqueda de sociología de la imagen y de mantener de alguna manera no sé si no sé ni siquiera si ojo la misma figura esa figura de la taller oral entonces si son como unos procesos entre lo activista y lo intelectual o lo académico pues más bien los dos son intelectuales como que trata de ir entre uno y lo otro y yo siento que son mecanismos muy diversos los que ha tratado de establecer unos muy prácticos y otros muy eruditos como su sociología de la imagen que ya es un texto académico pues muy fuerte conceptualmente muy elaborado pero no sé tampoco mucho más como que me quedo muy corto para conocer de pronto esos marcos políticos directos que ella en la paz lidera o en los que participa donde eso tendría otras consecuencias como unas consecuencias políticas más directas ¿no? Muchas gracias por la ponencia es muy importante que los estudiantes no los estudiamos mi pregunta tiene que ver con cómo se piensa la relación de ese sujeto producto de la colonización pero también producto de la resistencia de las diferentes aristas de la resistencia que es como mató el aparato colonial y es como se construyó cómo se piensa el sujeto de conocimiento lo digo pensando especialmente en el tipo de relación que hay o que ha habido en Latinoamérica respecto a las plantas y a digamos estos medios no convencionales occidentales de referirse algo pues que encarnan la figura del sabio y lo digo específicamente es porque en las reflexiones o los análisis que uno se encuentra acerca de esta relación de los indígenas con las plantas por ejemplo siempre están marcadas están marcadas las relaciones como una relación propiamente de conocimiento donde la experiencia está dirigida o es usada o es entendida como una forma de conocimiento yo me pregunto si si ese tipo de apreciación todavía sigue o sea sigue respondiendo a una a una herencia absolutamente occidental ¿cierto? es entender siempre la relación del hombre como una cuestión de medios fines donde se conoce algo determinado ¿cierto? y si por el contrario pensar con esto no pretendo llegar a un turismo o un indigenismo ni nada de ese asunto pero yo creo que es esta idea también de la filosofía pensar en la relación del hombre con el mundo más allá de una relación de conocimiento entonces yo pienso que la experiencia por ejemplo también no es otro papel de pronto desde todos esos análisis ¿qué puede? no bueno te respondo yo creo que con mucha ignorancia sobre muchísimos procesos pero te diría de todas maneras que está bien planteado en términos de indigenismo indigenismo no es una celebración abstracta del indio como lo místico ¿cierto? es un movimiento que ha tenido incluso varios momentos y que se puede entender como una reivindicación de lo indio en un sentido no necesariamente peyorativo pues mira yo como que inmediatamente se me venía a la cabeza lo que yo he encontrado que no es mucho tampoco en parte por una situación doblemente trágica una en América Latina falta mucha circulación del conocimiento entonces hay muchas cosas a las que es muy difícil acceder a la hora de entender muchas dinámicas institucionales académicas de movimientos etcétera por un lado y otra porque no sé si ustedes notaron que por más que el discurso del barroco latinoamericano sea cercano es muy lejano a Colombia yo creo que tiene que ver con en Colombia prima un etorrealista violentísimo de hecho Rubén Jaramillo Vélez tratando de hablar de Colombia habla de modernidad postergada y habla de una figura mucho más agresiva que tal vez unas referencias como las que quieren usar estos autores que son más o las andinas tan fuertes y tan complejas o la yo diría bueno pero el caso chileno no se ha trabajado mucho chileno argentino o en esa zona de Mesoamérica que también el mismo contexto ha sido obligante de esa clase de análisis Colombia no es que no tenga unos procesos políticos excesivamente relevantes en términos de reivindicación de formas autónomas de ciertos procesos de agencia política sino que han sido procesos muy violentados muy acallados que han tenido unas rutas muy secundarias en los procesos intelectuales nacionales y eso ha dificultado muchísimo establecer una valoración y unas interlocuciones mucho más fuertes ahora yo creo que hay de todo yo creo que hay procesos académicos occidentales que han generado unas dinámicas cuando menos interesantes como incluso la que habría que ver hasta qué punto acá la facultad de educación lo hace de establecer unas rutas de pregrados o de procesos académicos que incluyan lo indio en términos ya muy radicales y no meramente como un dato curioso cierto que sería como o místico en los casos andinos son muy fuertes en eso en hacer esas relaciones pero yo sobre todo lo vería como algo que ha sido más relevante es cuando ha sido un proceso que ha sido gestionado desde los mismos procesos indígenas consolidados por ejemplo yo lo vería sobre todo en el zapatismo pues en el neozapatismo en lo que hay ahora que es tan particular que es esa aleación entre la UNAM y lo que fue el movimiento zapatista de Chiapas del sur de México y el norte de Guatemala algo así como las formas actuales de generación de una interlocución de conocimiento en los zapatistas que es su autogestión o sea no es una relación con una institucionalidad más amplia es muy poderosa uno también ve y es algo que se me venía a la mente rápidamente que muchos de estos procesos se ven rápidamente yo diría capturados no sé si me paso de grosero o desconocedor por estas líneas decoloniales a veces tan celebratorias tan inmediatas respecto a lo indio y que no reconocen como ese carácter activo de ese sujeto ¿cierto? pero también eso ha propiciado unas rutas muy interesantes por ejemplo no se puede dejar de mencionar el proceso de de Guaventura de Sousa Santos respecto a la idea del Foro Social Mundial y todos los procesos alrededor por un lado de los sin tierra y por otro lado de esos tránsitos ilegales de semillas ¿no? que han sido procesos muy ambiguos con altibajos y donde uno ve que hay unas búsquedas de que eso no se reduzca a un plano economicista de relación con el otro ¿cierto? o sea que sería muy interesante ver pero yo no conozco a mayor profundidad esos procesos entonces como que yo creo que me pasaría de grosero desarrollar un poco más la figura lo que hay es líderes ejemplos muy contundentes uno esperaría que no desaparecieran con esos liderazgos o con esas formas históricas contundentes de un momento determinado como Rivera Cusicanqui y habría que ver eso como adquiere ciertas ciertas continuidades o no puede porque muchas veces los derivados o lo que deriva de esos procesos son procesos armados o sea directamente del proceso de formación política con Allende de los Mapuche lo que derivó fue una guerrilla y no se va no se va a volver a liar a los partidos políticos de izquierda a chilenos no lo va a permitir o sea se entiende ya bajo otra figura entonces también quien sabe si sea tan fácil esa consideración lo que yo más o menos conozco es que la antropología mexicana por ejemplo ha tenido ese gran debate hay una discusión entre Aguirre Beltrán que es un gran antropólogo el concepto de él es el mexicano es región de refugio es como su concepto más fuerte Gonzalo Aguirre Beltrán y su estudiante Guillermo Monfil Batalla y la discusión es sobre bueno si estamos creando un proyecto de estado-nación de interlocución de lo plurinacional de una generación de una dinámica donde el estado-nación no se puede entender como homogéneo ¿cierto? ¿cómo generamos una interlocución con esos otros que aparecen tan subsumidos al relato hispano de lo que es un estado-nación entonces Aguirre Beltrán de alguna manera va a hablar de alguna manera de la necesaria culturación de lo indio para la integración al proceso de estado-nación y su estudiante Bonfil Batalla lo va a contradecir y él va a plantear pues no sé de pronto no y si la inclusión es desde la diferencia y si eso implica romper el estado-nación o sea y si de pronto tienen que haber unas formas autónomas que no donde no puede aplicar esta forma de concebir esa relación de contrato mínima pues política para hablar en términos de interlocución puede que no funcione o sea América Latina tendría que empezar a considerar que tal vez el modelo del estado-nación no es lo más factible para ser consecuente con una idea de diversidad sociocultural pues en esos términos pero es un debate muy inconcluso muy fragmentario y yo sí padezco un poco el desconocimiento de muchos de casi todos de esos procesos pues la verdad ¿cuál es la fuerza del capital en la producción de subjetividades o de sujetos precisamente sujetados al dinero al deseo de avances tecnológicos de redes sociales y lo mencionaste ahorita en Colombia es que está desmarcado eso entonces esta frase que está y le daba mucho la atención porque entonces puedo decir pues a ver un poco como entiende en este autor eso de la modernidad alternativa a una verdadera emancipación eso de que la podemos llamar socialista no, está muy bien mira yo partiría de que Echeverría es de una gran afinidad a lo que en el siglo XX se fue constituyendo en el marxismo como el marxismo heterodoxo cierto que yo sobre todo identifico dos rápidas cabezas para el comienzo del siglo XX por un lado Gramsci y por otro lado la escuela de Frankfurt la lectura de Echeverría está muy ligada a Frankfurt sobre todo al más heterodoxo de los frankfurtianos que es Benjamin y a algo así como su órbita a Batalle o sea en Echeverría hay mucho de Giorgio Batalle del sociólogo también un marxismo muy heterodoxo en Echeverría hay mucho de Bloch cierto para esa misma consideración del principio esperanza y en ese orden de ideas ellos van a partir de una consideración marxista de que la gran tragedia del proceso del capitalismo es la subsunción de los valores de usos sociales como digamos una forma de comprensión del papel del trabajo en la producción de la sociabilidad humana lo que Marx llama el ser de género o el ser genérico en esta figura tan amplia que no necesariamente tiene que implicar partido o clase o esas consideraciones que son directamente del contexto donde Marx está hablando son las que se han transportado las que han migrado las que se han adaptado a una discusión como estas por ejemplo en su socialismo indoamericano así lo llamaba Mariátegui cierto el peruano José Carlos Mariátegui va a establecer una disputa muy grande con el naciente comunismo latinoamericano porque los nacientes partidos comunistas latinoamericanos sobre todo en su centro en Argentina defendían mucho todavía la figura europea de la lucha de clases en términos de clases lo que rápidamente veía Mariátegui es venga pero es que acá aparecen otra clase de actores y de sujetos yo tengo que desarrollar un concepto de otro tipo o sea yo como voy a a venir a hablar de sindicatos urbanos cuando yo tengo unos procesos coloniales muy ligados por ejemplo a la sierra y a los procesos rurales de terratenientes con digamos grandes cantidades de indios en situación de pseudoesclavitud de salario que es lo mismo entonces se empiezan a tratar de formular unas nuevas consideraciones de que sería algo así como una conciencia de clase incluyendo a estas figuras como tal a esta clase de actores que sería algo así como una reivindicación política que implique una integración de esas formas diversas en las que aparecen sujetos subsumidos a esa relación con el capital por eso Echeverría en la Malintzin ¿cierto? habla directamente de que la tragedia la tragedia particular era la aniquilación del mundo mexica pero la tragedia general era la aniquilación de una comprensión del mundo que privilegiaba los valores de uso sociales ¿cierto? o una relación con la naturaleza natural y social valga la redundancia que mantenía siempre un margen de una otredad imposible de delimitar absolutamente o de reducir al cambio ¿cierto? a un elemento cuantitativo unificador absoluto a un principio de identidad ¿no? habría que plantearlo más bien en ese término entonces yo creo que si de alguna manera se puede trasladar esa discusión marxista de la clase y esa discusión marxista del trabajo enajenado ¿no? a América Latina yo creo que la forma más inmediata sería hablar de la resistencia frente a ese principio de identidad propio del capitalismo ¿no? que no aparece meramente como la relación con el trabajo en términos de salario y de clase sino que también aparece como una forma más radical de acallamiento de toda una serie de formas de concebir el mundo y las relaciones sociales o sea entonces como que uno tendría que mantener un margen de ambigüedad porque efectivamente y como traté de decir desde el principio hablar de América Latina es un consenso metodológico nada más lo que hay es una heterogeneidad de situaciones y de contextos donde lo único que uno puede decir que es lo latinoamericano como dice Fernanda Retamar es la mediación colonial o sea es el digamos la experiencia de colonización de América la experiencia del mestizaje particular de América Latina hay miles de mestizajes el de acá tiene digamos esa condición particular entonces yo lo tiraría por allá tan indeterminado como pueda como pueda sonar en el sentido de que efectivamente en América Latina el marxismo sí que tendría que entenderse en términos heterodoxos o sea sí que tendría que salirse de unas figuras tradicionales de las disputas de modos y medios de producción o sea sí que debería empezar a concebir otra clase de elementos propios de esas posibilidades de transgresión política que están debajo de digamos de todo ese anhelo de Marx obviamente de algo así como la realización humana ¿cierto? o sea eso implicaría unas características que no se contaron en un momento determinado y tiene sentido el concepto siempre está anclado a un contexto ¿cierto? entonces en ese tránsito pasan cosas yo creo que iría sobre todo a esa determinación por eso también sugerí el texto de la Malintzin de Malintzin la lengua porque yo creo que es lo suficientemente amplio para que uno más o menos tenga que dimensionar que lo que está en juego no es una discusión respecto a la a la propiedad privada en un sentido tan específico del sistema económico capitalista sino una situación más amplia de tragedia social como es la reducción de toda una experiencia del mundo a un principio de identidad capitalista pues en ese sentido lo planteo yo he encontrado en mi trabajo en las búsquedas que estoy haciendo para pensar esto que es más valioso hablar precisamente porque permite mantener ese margen de ambigüedad que reconoce esa heterogeneidad tan compleja hablar de hablar de me parece que se me fue hablar de experiencia cualitativa del mundo y principio de identidad como reducción a una forma de cuantificación del mundo precisamente porque esa idea de la experiencia cualitativa del mundo habla de esas formas de relación con lo otro con la naturaleza que no necesariamente podemos concebir únicamente como esa unilateralidad de la forma en la que Occidente se ha apoderado y ha controlado esa otredad o eso que no es él yo lo llevaría más por ahí uno podría dejar de tener un plano muy fuerte epistemológico donde esa idea de la clase y del trabajo enajenado tal vez habría que reinscribirlo en una idea más general de principio de identidad y defensa de una experiencia cualitativa del mundo pues como yo veo que lo trata de hacer un poco también Echeverría sí es que cuando hablaba de la de esa de bueno en el inicio de la historia se hablaba de una posible traducción que no era fiel a ninguna de las dos personas pero que era dirigida a un tercero sí y acá este proceso como de respuesta a esa modernidad capitalista trayendo con los derechos que tú nos has dado me pregunto ¿cómo puede ser que se geste sin ser respuesta a digamos que respuesta reactiva a una modernidad colombiana para hacer exactamente esa respuesta bueno vamos a ver si te entendí porque porque igual creo que traes algo que no desarrollé mucho y me parece muy bien empezaría por acá Echeverría no tiene algo así como una lectura celebratoria de lo que él entiende como el etos barroco de hecho rápidamente etos barroco puede volverse en yo qué sé pobreza pintoresca ¿no? populismo ¿cierto? en una serie de figuras donde aquello que puede implicar una transgresión imaginaria deviene en mecanismos muy fuertes y muy propios de América Latina de control y establecimiento de un etos completamente armónico respecto a ese proceso capitalista por eso la figura de Malintzin es tan interesante porque mira que en últimas ella de entrada renuncia a evitar la tragedia o sea Cortés se iba a matar Moctezuma o sea eso era un hecho lo que se podía hacer en ese año del 19 al 20 era más bien tal vez empezar a establecer todo un ámbito o toda una dimensión a valorar que sirva como resguardo para la política si eso tiene sentido para vos o sea un poco lo que sucede en términos de estas formas de mestizaje que se van acá a valorar por tener un potencial crítico es porque lo que hacen es siempre dar cuenta de que hay unos procesos de experiencia del mundo que de ninguna manera se pueden entender como logrados o que de ninguna manera se pueden entender de manera dicotómica como la victoria de unos vencedores sobre unos vencidos sino que lo que hay desde Malintzin eso es lo que quiero mostrar a Echeverría es la necesidad de que algo quede guardado de que haya algo que no se pierda completamente por eso la figura del mestizaje en Echeverría es tan interesante porque es una idea donde él lo dice directamente como una estrategia de supervivencia de los indios pero en un sentido muy violento porque es una renuncia radical a toda una forma de concebir el mundo y que paradójicamente solo es capaz de mantener esa experiencia del mundo de manera sesgada de manera oblicua a partir de pequeñas transgresiones que siempre son secundarias que no son en sí mismo una ganancia de ningún tipo casi que uno podría ver que lo único que hay en esa expresión barroca es siempre la posibilidad por un lado de una forma muy conservadora de lo latinoamericano pero por otro lado tal vez y eso es lo que apunta creo yo el autor a que podamos hacer uso y apelar a una serie de insumos conceptuales y habría que decirlo hasta de pronto no conceptuales para mantener abierto el debate respecto a que la modernidad realmente existente no es la mejor posible ¿cierto? o sea como algo así como pruebas como lo trata de mencionar él ¿cierto? pruebas históricas que den cuenta que esta no solo no es la única forma de la modernidad sino que no es la mejor y que lo que han habido son procesos de vencidos de formas fallidas o vencidas de la modernidad que se manifiestan de una u otra manera en la experiencia pública y que no lo pueden hacer directamente en el plano de la política el plano más violentado de todos el plano como lo decía Rivera Cusicanqui donde la palabra lo que hace es ocultar o sea nosotros no podemos participar directamente de ese plano hay que buscar otra clase de insumos otra clase de elementos conceptuales para generar una crítica dialéctica a la modernidad capitalista entonces se trata de valoraciones de ese tipo por eso cuando traía a Oswald de Andrade lo que trataba de mostrar era esa idea o esa necesidad o ese anhelo expresivo de él de desfamiliarizar desfigurar ¿cierto? asociar de una manera que a usted le va a chocar o sea que usted no va a encontrar rápidamente como que con Benjamin en ese sentido lo que haría sería un apoderamiento de unos elementos que aparecen como aislados ¿cierto? que aparecen como secundarios como innecesarios como una 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 mera desfachatez respecto a a la a la lógica y al imperativo productivista de la sociedad pero que sin embargo pese a eso se sigue insistiendo en ello ¿cierto? se sigue insistiendo en una forma guadalupana de se sigue insistiendo en una forma literaria de este tipo se sigue insistiendo en una religiosidad que tenga esto o aquello o sea ahí pueden empezar a jugar un montón de elementos porque no hay algo así como una sumatoria que demuestre la viabilidad o no de una teoría sino más bien una forma de entender un proceso real de experiencia latinoamericana que encuentre en ella algo así como elementos potenciales para la crítica o sea Echeverría lo que quiere hacer en últimas es entender en el etos barroco una alternativa para pensar no porque el etos barroco sea en sí mismo una actitud transgresora política latinoamericana no lo es puede ser eternamente una celebración de lo fallido y puede ser muy conservadora puede ser muy estática puede ser el misticismo decolonial sobre lo indio por ejemplo ¿cierto? entonces en realidad yo creo que la ruta siempre apela a eso por eso la sugerencia del autor siempre va a estar ligada a aquello que se manifiesta pero solo parcialmente aquello que solo dice su nombre pero de manera desfigurada aquello que se nos aparece en esa experiencia estética pero siempre desaparece con ella o sea que siempre apela y siempre mantiene ese plano de lo secundario lo barroco en la teoría del arte yo creo que volver a eso permite la relación como lo define Adorno que es de donde lo toma Echeverría es precisamente ese constante ese constante y a veces impredecible inversión del orden jerárquico de la forma de la obra de arte ¿cierto? lo primario y lo secundario lo decorativo y lo central un poco eso es lo que le permite expresar esa misma relación en un plano ya no del arte sino del etos histórico que es lo que a él le interesa como tal es melancólico incluso uno podría hablar de que de alguna manera es una capitulación frente a la modernidad capitalista no es no es una transgresión política y no hay algo así como una una conciencia y una de una de una posibilidad de resistencia yo creo que es más bien una forma de vivir como lo entiende él pues una forma de vivir la modernidad que habría que valorar y resaltar ciertos elementos de la misma que tienen que ser insumos para pensar yo creo que va por más que todo por ahí la disputa en el arte en las manifestaciones estéticas del grupo festivas religiosas etcétera etcétera y que de alguna manera siempre lo que hacen no es solucionar nada sino algo así como generar destellos de la fricción que es una modernidad no lograda o una modernidad que promete algo y que no lo puede cumplir entonces es más bien eso es como yo necesito pruebas históricas para mantener abierto todo el tiempo un debate respecto a a lo que tiene que ser la insistencia de la crítica que el capitalismo no es connatura del ser humano que esta modernidad no es la única posible y que efectivamente hay algo así como otras formas de lo humano que habría que reivindicar por más que no sepamos cómo nombrarlas pues yo creo que va por ahí y en ese sentido el esfuerzo del concepto dialéctico en Echeverría va a mantenerse muy acorde y muy ligado a Frankfurt a esa forma de considerar la misma figura sus imágenes son imágenes muy dialécticas al estilo benjaminiano o sea algo así como alguien que entiende que de alguna manera lo que está haciendo es tratar de interpretar críticamente un contexto histórico tratando de sacar de él el mayor jugo posible para siquiera imaginar una posibilidad de agencia política en esta clase de contextos tan violentos o sea tan radicalmente capitalistas no sé si iba por ahí bueno muchas gracias que se iba por ahí pues yo creo que el mayor jugo posible a que se iba a ser Gracias. 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 Gracias.